Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio Bienvenidos a Sonora en Red Ya es hora de estar bien informado Con todos los acontecimientos más relevantes de esta jornada de martes 28 de mayo Aquí en Sonora en Red Noticias Le damos la bienvenida Un servidor, Fernando Oropesa Estará solito En esta ocasión llevándole a usted toda la información Por favor, acompáñenos en estos próximos sesenta minutos Vamos a tener una entrevista con la candidata diputada local por el Distrito 8, Elisa Yar Vamos a tener también la colaboración del maestro Jesús Villegas Castellum Con su pequeña dosis de turismo Y bienes raíces, lo más relevante de los deportes con el maestro Arturo García Y desde luego la información más relevante de esta jornada de martes Martes 28 de mayo, productora Ya estamos en los finales de este mes de mayo De mes de campañas electorales Que terminan mañana miércoles Estamos a un poquito más de veinticuatro horas De que terminen la etapa de proselitismo Y que los ciudadanos tengamos dos, tres días Para reflexionar nuestro voto Y acudir a las urnas A la cita con las urnas el próximo domingo Agradecemos el favor de su sintonía A través de la señal radiofónica de la red noventa y tres punto tres En frecuencia modulada Señal que parte desde el puerto de Guaymas Hacia todo el sur del estado de Sonora Pasando por el Valle de Empalme El Valle del Yaqui El Valle del Mayo Estamos también Allí en de las fronteras En el sur de Arizona Y la hermana ciudad de Tucson Donde nos sintonizan por la señal televisiva En televisión La señal en televisión abierta De Estrella Tucson, Canal 14 Un saludo Todos los paisanos que se la rifan Todos los días Allá en el estado de Arizona Y en otros estados de la Unión Americana Haciendo más grande Ese país Y también contribuyendo al crecimiento De muchas comunidades Aquí de este lado de la frontera Con las famosas remesas Gracias, gracias por todo Vámonos Vámonos con los encabezados de este día Porque el gobernador del estado Supervisó los avances En la certificación Del bacanora Esa bebida fuerte Característica De estas tierras En otra información El proyecto del acueducto Punta Chueca Desemboque Se realiza En apego al cuidado Y preservación Del medio ambiente Informó La CIDUR Allá en la Ciudad de México El presidente de la República Expresó la confianza en el INE Porque ya no hay fraude Como antes Y mide usted A propósito De procesos electorales Son ya Cinientos cincuenta y tres Los candidatos Que solicitaron Protección federal Para resguardarlos Al recibir amenazas De muerte Amenazas de su integridad Y pues Son quinientos cincuenta y tres Los candidatos A unos días Ya como lo decíamos Hace un momento De que Los mexicanos Acudamos A votar a las urnas Vámonos Vámonos Con la información Mire usted Auditorio El gobernador del estado Supervisó los avances En la certificación Del Bacanora Con el propósito De revisar Los avances Que presenta El proceso De certificación Del Bacanora El gobernador Alfonso Durazo Montaño Sustuvo una reunión De trabajo Con la directora general Del consejo sudoreense Regulador del Bacanora Vianay del Río Guerra En el que se anunció Que a partir de los meses De junio Y julio Quedaran listos Los primeros Lotes Certificados De este Elixir De este destilado Que a muchos A muchos Les Gusta En dicho encuentro Se dio a conocer Que en los meses De julio y agosto Se contará Con la marca De certificación De la bebida emblemática De Sonora En Estados Unidos Y con ello La protección Como producto La acreditación De la marca Ya se encuentra Constituida en el país Por el consejo Hay muchos planes Para la exportación De este Elixir De esta bebida De la preferencia De muchos La bebida Tradicional En Sonora Por excelencia El Macanora Y bueno Vámonos A otra Información El proyecto Del acueducto Punta Chueca Desemboque Se realiza En apego Al cuidado Y la preservación Del medio ambiente Señala La Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano Rural La SIDUR La obra Desarrollada En el proyecto De construcción Del acueducto Punta Chueca Desemboque Por parte De la Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano La SIDUR Se lleva a cabo En apego Al cuidado Y preservación Del medio ambiente En este proyecto El cual mejorará La calidad de vida De más de mil personas Que habitan En territorio Concap Se trabaja Para llevar Desarrollo Y garantizar El cumplimiento Del plan de justicia Para este pueblo Originario Asimismo Se resolverá La demanda Hecha por la Comunidad SIDUR Y de contar Con infraestructura Y equipamientos Necesarios Sustentables Y de buena calidad Para dotar De los servicios De agua potable Suficiente Y el saneamiento Adecuado Para las viviendas Y los espacios Comunitarios Así como Otros servicios Públicos Pues mire auditorio Esta semana Hubo ahí Una pequeña controversia En redes sociales Al difundirse Un video Bueno De El trabajo Que están haciendo Para Para tirar El tendido Del tubo El acueducto Que va a dotar De agua A la comunidad De Punta Chueca Donde hay Pues una Un importante Asentamiento De la tribu Seri De la tribu Concap Y como parte Del plan De justicia Pues se programó Se realizó Este proyecto Para llevarles Agua potable Tenían años Los hermanos Seris De aquella comunidad Que no tenían Agua potable Había una pequeña Planta desalinizadora Había una instalación Ahí Pero ya Absoleta Y pues se decidió Llevarle Este Acueducto Hay una Imagen De una Maquinaria Pues desmontando Para realizar El tendido De la tubería Del acueducto Y pues empezaron Las críticas En redes sociales Ya está aclarando La SIDUR Bueno Que se van a hacer Las tareas De remediación Para Que este proyecto Sea sustentable Cualquier proyecto Ya como lo hemos dicho Pues hay Afectación Al medio ambiente Pero Pues lo importante Es que se realicen Las tareas Para Que Esto sea Acorde Que se realice El mejor daño El menor daño Perdón Al medio ambiente Vámonos Con el maestro Jesús Villegas Gastelum Que nos trae La pequeña dosis Del turismo Adelante ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jesús Villegas Gastelum Y esta es la dosis De turismo Y bien a raíces Como siempre Un gusto Acompañarlos Bueno Importante La promoción De los destinos De Sonora Que tienen que ver Con el tema Del cuidado Del medio ambiente Y en ese sentido Lo que viene siendo El desarrollo turístico Pero cuidando Todo lo que es El entorno ambiental En ese sentido Importante El convenio Que recién se acaba De anunciar Entre la Secretaría De Turismo Y la Procuraduría Ambiental De Sonora ProAIS Y este convenio Precisamente Lo que busca Este convenio De colaboración Es preservar Los recursos naturales Y de una u otra forma Tener una armonía Con el desarrollo turístico En todos los principales Destinos turísticos De Sonora Importante El tema Precisamente Por el tema Que tenemos que ver De los atractivos Tan importantes Que tiene nuestro estado De Sonora Muchos de ellos Que tienen que ver Con el entorno Ambiental Con lo que es El disfrutar Los paisajes naturales En armonía Con el desarrollo turístico Así que Importante Que se sienten Las bases De este desarrollo De manera conjunta Y armónica Para poder tener Desarrollos Importantes En nuestro estado Para la promoción De destinos turísticos De manera importante Pero preservando Lo más importante Que es el medio ambiente En nuestro estado Así que Pendientes de los detalles De este convenio De colaboración Que ya están trabajando ProAes Y la Secretaría De turismo De turismo De Sonora Y hablando Precisamente De destinos Importantes De Sonora Precisamente Por lo que es El atractivo De lo que son Ahí algunos De sus principales Este temas Relacionados Con la tierra Sonorese Pues uno de ellos Que mejor Que lo que es La producción De Bacanora Bacanora Sonora Y todo lo que son Ahí la zona Adyacente Donde se produce Esta bebida Que bueno Que es de realce Nacional Internacional Que nos distingue A los sonorenses Y también En ese sentido Importante Lo que está haciendo En este caso El gobierno De estado De Sonora Promoviendo El tema De tener Una homogenización Importante En lo que tiene Que ver Con lo que sería Básicamente La certificación En este caso De origen De lo que es El Bacanora Trabajando En todo lo que sería El plan de protección Para la producción De Bacanora En Sonora Hay avances Importantes En la materia Que de alguna Otra forma Seguramente Estarán amalgamados Con un tema De promoción Turística De todos los destinos Precisamente Donde son El tema De producción De Bacanora Algo similar Como lo que se produce En este caso Por ejemplo En lo que se lleva a cabo Por ejemplo En Jalisco Con todo lo que es La promoción Del destino Donde son La producción De tequila Algo similar Se estaría También llevando a cabo En Sonora Precisamente Para apoyar Precisamente Este tipo De promoción Turística De destinos De producción De Bacanora También Hablando También De algunos De los temas Importantes Relevantes También De Sonora También se cumplen 13 años De lo que es National Geographic En este caso Distinguió A Sonora La vista Desde el Mirador De San Carlos Como una de las más Espectaculares A nivel mundial 13 años Ya también De esta Publicación Que de alguna forma Le dio realce A también A San Carlos A nivel nacional Internacional Y que ha sido Sin lugar a dudas Un aliciente Importante Para la promoción Turística También Por otro lado También importante Una reunión Del gobernador Durazo Que tuvo también Con lo que son Cónsules de Estados Unidos En Sonora Y de México También Cónsules de México En Arizona Con lo cual Se buscan Harmonizar Diferentes proyectos Que están Ahí trabajando De manera conjunta De lo que tiene que ver También con la Comisión Sonora Arizona Pero en materia turística También armonizar Ahí lo que es la promoción Conjunta De los destinos De Sonora Y también Obviamente En este caso Los destinos De Arizona Para que haya ese intercambio Ese flujo De turistas A ambos lados De la frontera Así que importante Los proyectos Que en ese sentido Se vayan materializando Durante las próximas semanas Estaremos muy pendiente De ello Un éxito también El tema De lo que son Las fiestas del PT Que hemos platicado En la intervención anterior Se rompieron Récord de asistencia Y lo más importante Que fue convivencia En familia Con prácticamente Los espectáculos Para todos los gustos Pendientes De la próxima Participación De algunos de los eventos Que ya están También avanzando De manera importante En algunos destinos Turísticos De Sonora Como San Carlos Puerto Peñasco Pendientes de ellos Para comentar En la siguiente participación Y para todos ustedes Como siempre Mucho éxito Y adelante Que estén muy bien Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village A las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media De Tucson Visite The Village A las Conchas ¿Qué tal auditorio? Pues miren Estamos de mantenerles largos Aquí en Sonora En Red Noticias Tenemos a la candidata A la diputación local Por el distrito Ocho Ocho De Hermosillo Elisayar ¿Cómo está? Muy bien Qué gusto saludarle Igualmente Con todo tu auditorio Y tu amplia experiencia A ver ¿Cómo le ha ido En este recorrer Por el distrito Ocho A Elisayar Buscando el voto De los hermosillenses? Fíjate Fernando Que muy a gusto No fue más fácil Sino fue menos difícil Y por qué Porque el día a día Lo tengo con la gente Tengo mis cafecitos En las colonias Atiendo gestiones Gestiones de becas Gestiones de De diferentes programas Bajo programas A las escuelas Estoy pendiente Con los papás Hago reuniones Claro que ya no es El casa por casa Como andas en campaña Que es lo que menos Quisieran los hermosillenses Ahorita Que ya no llegara Nadie a su casa Pero Sí estoy muy pendiente Siempre estoy Con los niños En Navidad En Año Nuevo En el Día de Reyes En todos los especiales Y aparte Tengo cafecitos En las colonias Tengo cafecito En las fuentes Con mis amiguitas Tengo otro cafecito Por acá En tu trabajo Como diputada Como diputada local Entonces No ha sido Este difícil Porque la gente Me conoce muy bien El sector medio Que lo he caminado Donde obviamente Pues Tengo muchísimos Conocidos Yo vivo en el área De Nueva Galicia En el área de las quintas Y la gente Me ha respondido muy bien La gente está conmigo La gente confía en mí Y la gente me dice Que me da Una oportunidad más Porque confían en mí Me conocen como persona De hace muchísimos años Y tú me conoces Fernando De toda la vida En el ramo empresarial Y el haber Incursionado En la política Yo creo Que ha sido Una ampliación De eso Que traía La Elisa Allá adentro De ayudar a las personas Se amplió Ese abanico Entonces Estoy muy contenta La gente Me ha respondido bien Y voy a ganar ¿Cuáles han sido Cómo ha llegado A los ciudadanos Del Distrito 8 El Isayar? ¿Cuál ha sido Su compromiso? Aparte del que Ya le conocemos En su trabajo Como diputada local Ese contacto ciudadano Que mantiene siempre La gestión Bueno Pero ahora ¿Con qué oferta Está llegando? Claro Mira Hay una Fernando Muy buena Que viene siendo La de vivienda Por primera vez Los jóvenes Van a tener Derecho A rentar Una vivienda Y ese esquema Tan novedoso Que es un tipo De sistema ROC Es renta Con opción A compra Donde el Infonavit Te va a poner La casa Para que Al que el joven Que por la Obviamente Por la situación De laboral Que no tiene Tanto tiempo No tiene una Un historial Crediticio Ya sabes Que en el Infonavit Tienes que tener Puntos De acuerdo A un rango De edad Junto con lo que Tienes de sueldo Y con lo que Tienes de trabajado Entonces el joven Pues obviamente No puede adquirir Su vivienda Ahora con este esquema Claudia Chainbound Es dentro de las propuestas Que ella trae Para hacer reformas Únicamente De vivienda Y lo aclaro Es únicamente En la vivienda Infonavit Se ha especulado Mucho De que si tú Tienes una vivienda En renta Que se van a quedar Con ella Falso Totalmente Yo que soy Experta en vivienda Ya leí perfectamente Bien Es un esquema Del Infonavit En renta Y no nada más Para los jóvenes Fernando También ayuda A todas aquellas personas Que no están cotizando En Infonavit Que siempre cotizaron Por su cuenta O que tenían algún negocio Y hoy están cotizando En Infonavit Hoy entraron A una empresa Donde ya tienen En Infonavit Que tampoco Obviamente Tienen la relación Laboral Para tener los puntos Entonces Esa gente También va a poder Rentarla Y ojo Cuando este esquema Es hasta dentro O sea Es de hasta La renta De hasta 10 años Puede ser antes Para que tú Ese crédito Lo hagas tuyo Y todo lo que diste De renta Fernando Lo puedes acreditar A tu crédito O sea Que la renta No se va No se tira La renta Queda para ti Haz de cuenta Que estuviste pagando Tu casa anticipada Tus letras Así es Ajá Pero son Bueno Me imagino que las reglas Van a ser Publicadas En su tiempo Claro En su tiempo Ahorita viene el formato Únicamente De lo que es la ley Y que voy a hacer ahí Que estoy ofreciendo Yo pues estoy siguiendo La continuidad De la cuarta transformación Con Claudia Chamber Y lo que quiero yo Fernando Es aquí En Sonora Y en los municipios Poner Lo que viene siendo La pavimentación El plano O sea Como decimos Como dicen luego El movimiento De tierra O sea Lo que se tiene que preparar Para que esas Para que esas propuestas Y ese plan Pueda aterrizar Aquí en Sonora Para que haya Incentivos Para los desarrolladores De vivienda Y también Que haya beneficios Para los que van a comprar Y van a rentar Esas viviendas Ya se está trabajando También En la construcción De vivienda social De interés social Dijo la doctora Claudia Sheinbaum En su cierre de campaña Que tuvimos aquí Hace una semana Así es Aquí unas pocas cuadras De aquí Del estudio De la red 93 Un magnífico evento Efectivamente Aquí se va Que el gobernador Alfonso Durazo Es un tema Que él ha traído Desde hace ya tiempo Que lo hemos estado trabajando Tanto el Infonavit La comisión de vivienda SIDUR Una servidora Y algunos Y algunos Bueno Vienen siendo abogados El de SIDUR Y Consejería Jurídica Y del Congreso Para que exista Todas las condiciones Donde se pueda Tú sabes que una vivienda Si tú pones una vivienda Y le sumas El costo De la infraestructura El costo De todo lo que viene siendo Los planes De agua Luz Drenaje Obras de cabeza Y le agregas Lo que cueste el terreno Obviamente se encarece Es como si tú vendes un carro Y le vas a ir poniendo Otro tipo de llantas Y que te dicen Ahora le vas a poner Más bolsas Pues todo va a ir Al consumidor Entonces aquí La idea de Claudia Chainman Al igual que el gobernador Alfonso Durazo Es Tener Esas condiciones De terreno Por parte del gobierno estatal Y los gobiernos municipales Con terreno E infraestructura Es lo que comentó Claudia Chainman ¿Cómo andamos de tiempo Productora? Tenemos todavía Buen tiempo Candidata ¿Y qué le ha respondido? ¿Cómo ha sentido A la gente Ahora que ha andado Pues Recorriendo más Todavía el distrito ¿No? Fíjate que he encontrado Fernando Muy curioso No me había metido yo En la parte de deporte Y ahorita estoy trabajando Muy de cerca Con algunos deportistas Y estoy en la noche Mi última gira Mi última jornada Es con los deportistas Estoy yendo a las canchas Y ahí hay mucha necesidad Fernando Hay mucha necesidad De apoyo Y también De apoyo Para que puedas irnos A representar A los nacionales Que puedas irnos A representar A los mundiales Pero también Apoyo en la infraestructura Y que no se les cobre Tanto ni por la luz De esas canchas Y que no se les cobre Tanto por el acceso A las canchas Cuando es de día Creo que ahí Hay que apostarle Porque es una manera De que los vicios Se hagan un lado Y la participación familiar Del mamá Papá E hijos Que acuden A un mismo campo De entrenamiento Como Tochito Y lo acabo de ver Aquí en En las praderas Lo acabo de ver En el Apache Lo acabo de ver En Villa Bonita En varios En varios campos Donde se hacen ligas Y creo que Los diputados Deberíamos Y vamos a apoyar Y yo voy a apoyar El deporte Para que tenga Un mayor presupuesto Y podamos Estar apoyados Y también decirle A los ayuntamientos Porque es de manera Autónoma A los ayuntamientos Que también ellos Sea significativo Ese presupuesto Que tengan para deporte ¿Cuántas colonias Conforman Del Distrito 8 O El Isayar? Un mundo Fernando Un mundo Son 165 colonias 165 colonias Estamos Es sur poniente De Hermosillo Todo Todo Mira Viene siendo De la Colosio Hacia el sur Anteriormente Llegaba yo Hasta las Rosales Donde está el de Vicuina Y el Rosales Y Colosio Hasta ahí llegaba Ahora Con la redistritación Se amplió Y ya el distrito Ahorita te cuento Del sur Que es las colonias Que abarcan Lo nuevo es La parte Oriente Donde nos vamos Hasta los naranjos El ranchito La revolución Los sauces Todo lo que es Alrededor del cerro De la campana Las islas La matanza Toda esa parte Nos vamos A la piedrabola El jito O sea Del otro lado Del río también Exactamente A piedrabola El jito Y me toca Un cachito De las lomas Entonces El distrito Que teníamos Anteriormente Lo único Que se quitó Es los olivos La López Mateo Las paredas El arco iris Y la nueva ilusión Nos sigue quedando Si nos vamos Por todo lo que es El colosio Están los arcos Las quintas Residencial de Anza Nos vamos Todo lo que es Las quintas Galicia Viene siendo Nueva Galicia Viene siendo También Paseo del sol Toda esa parte Abarca Los lagos Los portales Versalles Los santos Villa de Parras La Rioja Seguimos hacia el sur Toda la franja Del camino Toda la franja Del paseo Río Sonora Donde está Villa Bonita Monte Carlo Tenemos toda esa parte De la verbena Todo lo que está En esa franja Nos vamos al otro Boulevard Camino del Seri Toda la franja Que son los oasis Está el apache Está Nakameri San Ángel Nos vamos a Palo Verde Fogiste Palo Verde Indeur Nos vamos también A lo que es El Ejido El Buey San José Las Minitas Casa Real Real del Carmen Entonces Muchas muchas colonias Que la verdad Toda esa parte Excepto lo nuevo Y las otras partes De repente Digo Y Bruno Ya Donde está el Bruno El perro Ya conozco al perro Ya conozco Hasta que perro chavo Está en que casa Porque Conozco los niños Fernando Me ven en la calle El otro día Estaba en galerías Y ven los niños La Eli La Eli Y van corriendo Y me abrazan los niños Digo Oye ¿Qué andas haciendo aquí? Eres de las minitas Tú Y este Oye Eli Tú me regalaste Un Batman Entonces La verdad Es que me da mucho gusto Que me saluden En la calle Los niños Porque estoy muy Al pendiente De ellos Es muy grande El distrito Son alrededor De 118 mil personas Las que Las que tienen La posibilidad De votar Y pues La verdad Es que yo invito A toda la gente A que salga a votar Es una oportunidad De que Tenemos voz Este domingo Vamos a tener voz Y hay que ir a votar Vamos a ir Una pausa Comercial Y vamos Al regreso A preguntarle A la candidata A diputada local Por el distrito 8 Elisayar ¿Qué logros tuvo En el Congreso del Estado Para llegar Y animarse A pedir el voto Otra vez De nueva cuenta Claro que sí Fernando Ahorita Los vemos Nuevamente Regresamos Te mereces un descanso Disfrutar Disfrutar de las mejores De las mejores instalaciones Y una atención Personalizada Saborear deliciosos Platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal Para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas Para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas Están a 200 metros De la playa Contamos con Alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas Y media de Tucson Visite The Village A Las Conchas Ya estamos de regreso Con la invitada de honor En esta edición De Sonora en Red Tenemos a la candidata Por Morena A la diputación local Del distrito 8 Aquí en Hermosillo Elis Allar Que bueno La conocemos En su trayectoria Como Integrante En la iniciativa privada En las cámaras Sobre todo En el sector vivienda En el sector vivienda Impulsando el sector De la construcción El desarrollo De las viviendas En Sonora Y también En el gobierno del estado Seis años Fue la encargada Del instituto Del Instituto de vivienda De la comisión Comisión de vivienda Comisión de vivienda Comisión de vivienda El COVES Famoso Y como diputada Ya lleva Una vuelta Tres años Allí en el congreso Del estado Así es ¿Cuáles han sido Los logros De Elis Allar En esta trayectoria? Fíjate que Como diputada Obviamente soy La presidenta De la comisión De vivienda Fernando Pues como sabes Tengo 20 años Estaba yo en la iniciativa Privada En un corporativo Posteriormente Estuve 6 años Al frente Como gerente En la cámara Nacional de la vivienda Canadevi Y después Fui una propuesta Ciudadana Para ocupar Vivienda En el estado De ahí Como te comenté Ahorita Se amplió Un panorama De poder ayudar A la gente Y ya nada más No en el esquema De vivienda Sino en todos los rubros Y ahorita En vivienda Pues obviamente Como diputada El día a día Te haces unas propuestas Te haces unos compromisos De ser más ciudadano Y esta legislatura Fernando Tú lo has vivido Con nosotros Porque ahí estás Muy pendiente Del congreso Y has estado Muy pendiente Tú de De que se legisla Como buen periodista Nosotros tenemos Las puertas abiertas Esta es una legislatura De parlamento abierto Que es muy importante Donde nos sentamos Y tiene todo que pasar Por parlamento abierto Son diferentes temas Ahorita que me comentabas Sobre la vivienda Aquí en la vivienda Yo trabajo Constantemente En la vivienda En reuniones Soy consejera Del infonaví Desde hace muchos años Estoy en la cámara De la vivienda También como consejera Apoyo mucho Al ramo inmobiliario Acabo de meter Una iniciativa De ley Donde el 14 de noviembre Sea día Del promotor inmobiliario Porque es un sector Muy importante Ahorita están muy preparados Todos Ahorita tenemos Máster Con maestrías Con una capacitación De tal manera De que tú vas a comprar Una vivienda Y tienes la seguridad De que la persona Que la vas a comprar Tiene ese profesionalismo Y sabes que no te va a engañar Y está todo conectado Para que así sea De que tu venta Tu compra Sea lo más legal Como debe de ser Y aquí yo En este aspecto Me he metido En esas leyes Y sigo trabajando Para preparar Y para estar Muy al día Al día Con el infonaví Ya tengo maestría En el doctorado Digo yo que tengo En el infonaví Gestionando Y algo que Me ha ampliado Yo en esa parte Es con los adultos mayores Quizá porque Mi madre vivió Conmigo 13 años En cama Y yo El tratar De la manera Más amorosa Junto con mis hijos A mi mamá Y el Salir yo De ese De ese ámbito De estar con mi madre Y salir Y entrar a otros hogares Y ver Donde hay un maltrato Al adulto mayor Físico Económico Psicológico Hice una ley Exactamente Alimentario De aseo Hice una ley Donde Propuse una ley Donde el adulto mayor Al ser violentado Se tenga una pena De 10 años Más de cárcel Obviamente Con la denuncia Y tenemos que hacer La denuncia Si somos vecinos Si somos De una comunidad Y vemos que hay un maltrato A un adulto mayor Hay que denunciar Porque no es justo Que una persona Que te dio la vida Y que debe ser un tributo Para nosotros El adulto mayor Esté sufriendo Porque gracias Al adulto mayor Estamos aquí Entonces para mí Algo que realmente Es muy importante Las leyes Es del adulto mayor Y es una satisfacción enorme Que voy a llevar De hacer estas leyes Y lo seguiré trabajando Ahora nuevamente Como diputada Seguiré trabajando En pro del adulto mayor También tengo Una gran satisfacción Y tú la debes de conocer Fernando Las becas Que el gobierno Del estado El doctor Alfonso Durazo Propuso Al congreso De que fuera Ya de manera Este Obligatoria Que viene siendo Una reforma A la constitución Donde Los niños Pequeños Van a tener Hasta la universidad Tengan beca obligatoria Yo recuerdo Fernando Y tú has estado En diferentes entregas Que dice el gobernador Pues yo estuviera Muy dignamente En Bavispe Este Arriando vacas Y fue un trabajo Muy digno Pero gracias A esos 200 pesitos Que yo tuve de beca Pude salir Prepararme Y ahorita soy gobernador Significaron la diferencia En comer o no comer A veces que para un estudiante Es mucho Una semana de pipirín Claro Exactamente Yo tuve un hijo fuera Estudiando nada más Este un año Y dice mamá Cuando me llegaba el dinero Podía comer bien Y después ya En el oxo Entonces yo creo que Para mí como diputada Estudiambre Sí Haber sido parte De esta legislatura Donde Donde aprobamos Esta ley Donde estamos Y vamos a incrementar El presupuesto Para la educación Porque apostarle A la educación Como dice Mi próximo diputado Federal Jacobo Mendoza Apostarle a la educación Es apostarle A la sociedad Es apostarle A que las políticas Públicas Que hagamos Los diputados Que tenemos La injerencia De estar ahorita En política Y las personas Yo invito A que salgamos A votar Y veamos La persona Que hay detrás De esa persona Que quiere Para la sociedad Que ha hecho Por la sociedad Yo me considero Una persona Entregada totalmente A la gente Una persona Con mucha sensibilidad Fernando Con los adultos Con los niños Una sensibilidad Para que Podamos tener Una sociedad De verdad Que esté relacionada Entre todos Y podamos cuidarnos Todos Sé que podría sonar Como una Como un sueño Pero si trabajamos Todos Para poco a poco Ir haciendo Estas modificaciones Estas políticas públicas Vamos a ir Logrando Esos Ese cimiento Y esa pared Hasta poder lograrlo Elisa Yar ¿Por qué Votar por Elisa Yar? ¿Por qué Votar por Elisa Yar? Porque Elisa Yar Es una madre Elisa Yar Es una Abuela Tengo Por primera vez A Renata De seis meses Tengo 61 años Tengo La energía Para poder Estar en la calle Para poder Investigar una ley Para poder Soy una persona Muy perseverante Una persona Que Que logra Cuando alguna Persona A mí Me hace una Gestión Y yo Les digo Si no Se me Cumple Voy por ti Vamos juntos A pedirla ¿Por qué Elisa Yar? Porque soy una persona Con mucha capacidad De poder Aceptar De otras personas Propuestas Que podemos ir juntos En todos los temas No estoy cerrada No estoy cerrada A ningún tema Podemos ir caminando Podemos irlo Trabajando Y Elisa Yar Es una persona Muy sensible Que seguirá En las colonias Como lo he estado Hasta ahorita Y que seguirá Y que seguirá Ayudar a la gente Y ayudar a la gente Porque yo no creo Y todos Y todos al final Del día Sufren Si existen Las campañas Negras Creo que Debemos nosotros De buscar Ese voto Con propuestas Buscar ese voto En la calle Buscar ese voto Por medio De las redes sociales Por los medios De comunicación Que te vean Como una persona Entera Como una persona Comprometida Y que te ganes De una manera Sana Ese voto Es lo mejor Con propuestas Y de cara Viendo a la gente Para que la gente Decida Quien es el mejor Candidato ¿Qué es lo que más Te ha pedido la gente En la calle En este recorrer? Independientemente Todos sabemos Que los diputados La función principal Y única Es hacer leyes Hacer leyes Pero Obviamente Al ser diputada De un distrito La gestión No debe dejarla Uno de lado Para nada Yo nunca he dejado La gestión De lado Exactamente Y si te la llevas Al día a día Con la gente Ahorita ¿Qué me he encontrado Yo? Me he encontrado Mucho la necesidad De pavimentación En los que son Las vías Internas De las colonias Si efectivamente Aquí traigo datos De mi distrito Hubo inversiones Federales Con parques Áreas verdes Instalaciones deportivas Edificios escolares Guardiciones Banquetas Mejoramiento ambiental Puentes peatonales Estamos hablando De mi distrito 6 Que fueron alrededor De 21 mil millones De pesos Que se invirtieron Por parte De SECOP 20 mil millones 20 millones 524 mil 551 Por parte De la comunidad Creo que Estas inversiones Benefician En mi distrito Y yo seguiré Fernando Gestionando Para que los recursos Vayan No nada más A mi distrito A todo el estado ¿Qué me encuentro? La pavimentación ¿Qué otra cosa me encuentro? Las instalaciones deportivas Destrozadas ¿Qué otra cosa me encuentro? Me encuentro mucho Muchísimo Los drenajes Colapsados En Hermosillo Drenajes antiguos Drenajes que se tienen Que cambiar Y María Dolores del Río Es una de las propuestas Que trae Trae la pavimentación Y trae lo de drenaje Entonces son lo que más Me encuentro En las colonias Y bien es cierto Se han pavimentado Los ejes troncales De nuestra ciudad Los ejes principales Que han sido En mucha parte Con lo que es el Repube El impuesto De los carros De los carros La nacionalización De los automóviles Y en otra parte De la federación Creo que Vamos por Un Hermosillo Con más pavimentación Y vamos por Un Hermosillo Con drenaje nuevo Con María Dolores del Río Elisayar Nos queda un minutito Todo suyo El micrófono Claro Un mensaje final No, pues el principal Decirle a todo Tu auditorio Fernando Que este domingo Ya, este domingo Este domingo que viene Sal a votar Sal a votar Porque en tus manos Está la decisión De nuestro futuro Tú tienes una voz Este domingo Tú eres el dueño Del futuro de Sonora El dueño del futuro De Hermosillo Y tú vas a escoger Al mejor representante Yo te pido Que votes este domingo Dos de junio Por Elisayar Para tu diputada local Y por toda la fórmula De Morena Por el plan C Vota este dos de junio Joven, adulto Salgan a votar Inviten a votar El que salgamos a votar Vamos a tener El Hermosillo El Sonora Y el México Que necesitamos Elisayar Un gusto Como siempre Comprometida A volver Después del triunfo Voy a venir con mi Acreditación aquí Eso Elisayar Candidata a diputada local Por el distrito 8 Abanderada de la coalición Estoy juntos Hacemos historia Yo voy siglada Por Nueva Alianza Voy siglada por Nueva Alianza Y me arropa Morena El PT El verde El PES Y obviamente Nueva Alianza Elisayar Un gusto Como siempre Y promete volver Así es Así que Vámonos Un corte comercial Y regresamos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta Con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media De Tucson Visite The Village a las Conchas La playa interesante entrevista con la candidata Elis Ayar. Vámonos rápidamente la información porque mire, allá en Caborca reportaron un ataque armado que dejó como saldo una persona sin vida, una persona relacionada con un objetivo criminal de alto impacto. La Mesa Estatal de Seguridad inició una investigación por el ataque armado que acabó con la vida de una persona de sexo masculino, el cual era considerado un objetivo prioritario allá en el municipio de Caborca. A través de un comunicado, la instancia de seguridad pública informó que ha iniciado un operativo para darle seguimiento a los hechos reportados en la colonia Pueblo Viejo, del citado municipio donde le dieron muerte a Adán N, alias el Cholo Adán. De acuerdo con las autoridades, el ataque armado se reportó al filo de las veinte horas del pasado domingo, por lo que al atender unidades de seguridad en la calle Paseo Bicentenario, se localizó el cuerpo de un hombre entre treinta y cinco y cuarenta años al interior de un vehículo. La investigación de las autoridades en el sitio logró identificar a la víctima como Adán N, quien contaba con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos relacionados con actividades dentro del crimen organizado. Esta persona estaba relacionado con otro delincuente de apodo El Duranguillo y se sabe que también tenía una relación sentimental, estaba relacionado sentimentalmente con una mujer que es líder de un colectivo de mares buscadoras allá en el municipio de Caborca, pues vaya la violencia y pues los delincuentes se encargaron de eliminar a un hombre de alta peligrosidad. Vámonos a la información nacional, el presidente de la república expresó esta mañana su confianza en el Instituto Nacional Electoral, el árbitro electoral, pues, porque ya no hay fraude, como antes. El presidente de la república expresó este martes su confianza en las autoridades electorales ante los próximos comicios del próximo domingo, al asegurar que ya no hay fraude, como los que se dice que padeció en 2006 y en 2012 cuando perdió las elecciones presidenciales. Es que ya son otras condiciones, ya es otro México, ya no hay fraude, es que a nosotros nos robaban las elecciones, declaró el mandatario en su conferencia matutina. El presidente aseveró que sí tiene, que sí tiene confianza en las autoridades como el Instituto Nacional Electoral, el organismo autónomo que organiza los comicios, y siguiendo con el tema de las elecciones, suman 553 los candidatos con protección federal a tan solo unos días de que acudamos a votar. La cifra de candidatos con protección federal subió este martes a 553, además de siete funcionarios electorales escoltados por un total de tres mil 474 elementos de las fuerzas armadas en vísperas de las elecciones del 2 de junio, según informó este martes la Secretaría de Marina. Entre ellos están los tres candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes, que tienen una escolta de 24 oficiales cada uno, mientras que 110 elementos protegen a 11 aspirantes a gobernador y mil 110 10 agentes cuidan a 185 personas que buscan ser senadores o diputados federales, detalló el secretario de la Marina, el almirante secretario José Rafael Ojeda. Pues ahí está la violencia que se vive en este proceso electoral, que dicen los especialistas, que es el proceso con más derramamiento de sangre en la historia. Pues mire usted, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana reconoció esta mañana que se han asesinado a 22 candidatos en el actual proceso electoral. El gobierno federal reconoció el asesinato de 22 aspirantes a las elecciones del próximo domingo, aunque organizaciones independientes reportan al menos 30, según informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isabel Rodríguez. A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personajes, de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE, el Instituto Nacional Electoral, o ante los institutos estatales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos, declaró la Secretaría Rodríguez en la conferencia matutina de esta mañana. La funcionaria precisó que también, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatos, es decir, personas que estaban registradas oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial en los organismos electorales. Pues en las últimas semanas hemos visto, mire auditorio, levantones en el estado de Guerrero, balaceras, en mítines, ayer en el estado de Tamaulipas, balasearon a elementos del partido Movimiento Ciudadano, entre ellos un candidato, no se registran muertes todavía, pero hay heridos, y hemos visto también el asesinato de ediles, de presidentes municipales allá en Guerrero, en Chiapas, en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Puebla. Hemos visto también regidores, funcionarios de los ayuntamientos, cómo han sido ejecutados, así, simple y sencillamente, por diferencias políticas se entiende, y todo esto es marcado en el proceso electoral, aparte de los candidatos que ya menciona, que mencionó esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sigue corriendo la sangre, desgraciadamente, hemos, vimos hace un par de semanas allá en Celaya, cómo en vivo y a todo color, pues asesinaron ante las cámaras, ante cientos de cámaras, pues asesinaron a una candidata a la presidencia municipal allá en Celaya, Guanajuato. Difícil, difícil el proceso electoral, ya quedaron unos cuantos días, esperamos que en el día de la elección, pues no ocurra nada grave, ¿no? Y vámonos a otra información, mire usted, allá en el centro del país, en la Ciudad de México, se queda el plantón de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en el Zócalo, para el cierre de Claudia Sheinbaum. La CENTE, con C, decidió permanecer en su plantón en el Zócalo, donde Claudia Sheinbaum planea cerrar su campaña presidencial mañana miércoles. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación decidió permanecer en su plantón en el Zócalo, donde Claudia Sheinbaum planea cerrar su campaña presidencial este miércoles y pidió garantías de seguridad. Hay una expresión del gobierno en el sentido de que permitamos se desarrolle el evento el día de mañana, un cierre de campaña de uno de los partidos políticos, como el pasado domingo que enfrentamos una llamada marea rosa. Hoy estamos planteando también que seguimos en pie de lucha, que estamos aquí con nuestras demandas, con nuestras consignas, con nuestras compañeras y nuestros compañeros, afirmó el líder de la sección 9 de la Ciudad de México y vocero de la CENTE, Pedro Hernández, en conferencia de prensa realizada allá, al pie de la tabandera, en la plancha del Zócalo capitalino, en la Ciudad de México, el centro neurálgico de la política de este país. Mire usted, la CENTE este día reportaron desde ayer, está realizando algunos plantones por fuera de las sedes de los partidos políticos. Hace unos días veíamos la semana pasada cómo encerraron, llegaron a la sede de Morena, un contingente del CENTE a protestar y le cerraron con candado las puertas de su partido a don Mario Delgado, este salió, quiso negociar, ahí con los protestantes de la CENTE y nada, le dijeron, ahí te quedas. Vimos esas fotografías de Mario Delgado tras las rejas, también se fueron a dar una vueltecita por el partido de la acción nacional, por el PRD, por el PRI, este, ayer bloquearon las terminales aéreas, allá en el aeropuerto, la terminal uno y dos del aeropuerto Benito Juárez, en circuito interior, también lo cerraron, hoy también realizó varias, varias protestas allá en la Ciudad de México, estrangulando de por sí el caótico tráfico vehicular en la capital del país. La CENTE, esperemos, va a permanecer en su protesta allá en la plancha del Zócalo, cuando fue hace una semana la marcha de la marea rosa, pues hubo algunos roces de violencia, algunos empujones, algunas ventadas de progenitora, aruñones, se aventaron con la bolsa de las pinturas, afortunadamente, bueno, pues no pasó mayores, porque, pues, fue mucho el contingente, seguramente la doctora Claudia Sheinbaum va a llenar el Zócalo capitalino con su cierre de campaña, esperemos que no ocurra nada malo, que no estén provocando estas personas del CENTE, que bueno, ya sabemos que son prófugos del GIS, eternos protestantes, bloqueadores de avenidas, tomadores de carreteras, de vías, del tren, ¿a qué horas dan clases? No lo sé, pero ahí está, como un grupo de presión, los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Vámonos, ¿qué le parece con la información deportiva que nos trae el maestro Arturo García? Venga. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, es tiempo de la información deportiva. La velocista mexicana Cecilia Tamayo Garza puso en alto el nombre de México al conquistar las pruebas de los 100 y 200 metros planos de Francia en su camino para obtener una plaza en los Juegos Olímpicos. Finalmente, la Federación Mexicana de Triatlón decidió otorgarle la plaza restante a Cristiano Grajales por su ubicación en el ranking, por lo que el veracruzano competirá en sus cuartos Juegos Olímpicos. En una final memorable, llena de emociones y mucha agonía, Rayadas del Monterrey logró coronarse por tercera ocasión en la Liga MX Femenil, al vencer en penales 4 a 3 al América en el Gigante de Acero. El argentino Tomás Echeverry inició su travesía en Roland Garros, ganando un duro desafío ante una de las promesas locales, Arthur Cazux, por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4, luego de 3 horas y 26 minutos en cancha. Bryce Miller permitió dos carreras en poco más de seis entradas para conseguir su primera victoria desde el 17 de abril y los marineros de Seattle ganaron 3 a 2 a los astros de Houston. Cristiano Ronaldo terminó su temporada en la Liga Saudí Pro estableciendo un récord. El astro portugués anotó par de goles en Riad en la victoria del Al-Nasar sobre el Al-Itajada por 4-2 y llevó su total en la Liga a 35. Derrick White rompió un empate con un triple con 43 segundos por jugar para darle a Boston la ventaja y completaron la barrida en serie de cuatro juegos sobre los Pacers de Indiana 105 a 102. Murió la jinete británica de 37 años de edad, Georgie Campbell, tras sufrir una caída durante una competencia en las pruebas internacionales de caballos de Bigton en Dibon, Inglaterra. Esto fue lo más sobresaliente en el mundo de los deportes del día de hoy para Sonora en Red, Arturo García. Gracias al maestro Arturo García, las el equipo femenil de las Águilas de la América pues no pudo refrendar lo que hicieron sus compañeros de la liga masculina, la liga MX, quedaron en el segundo lugar, ganaron las rayadas de Monterrey, fueron las que obtuvieron el campeonato de la liga femenil de fútbol aquí en México, las Águilas de la América, pues quedaron en segundo lugar, pero en la liga masculina, pues en la liga varonil, le ganamos al Cruz Azul, pesele a quien le pese, así son los grandes equipos. Auditorio, y pues ya terminamos esta edición de martes aquí en Sonora en Red Noticias, los esperamos mañana, ya va a estar con nosotros el señor Arturo Chapo Soto, yo soy Fernando Lopesa, muchas gracias por el favor de sintonía, hasta mañana.